Bueno, mucho grito, bueno, ahí va, habla Felipe Álvarez, candidato de Junto por el Chamo. Todos, gracias, gracias a todos, gracias a los medios por estar acá, muchísimas gracias. Un día... ¡Fuerza, carajo, vamos! Gracias, gracias. Muchas gracias a todos, un día muy importante. Sabemos que hay algunas demoras en las escuelas, así que pedirle a toda la sociedad, la gente que vayan tranquilos a votar, que vayan con paciencia. Es el día que todos pueden hacerse escuchar, es el momento más importante, ¿no?, de la democracia. Por eso lo fundamental, insisto, atento a las demoras que ha habido, que vayan con tranquilidad. Va a ser un gran día para la Rioja. ¿Tiene alguna irregularidad, alguna cosa que tengan ustedes que resaltar? Hubo demoras en escuelas, hubo alguna demora en algunas mesas, pero nada grave. A ver, yo lo que sí quiero expresar, primero transmitirle mi saludo a todos los que están trabajando desde muy temprano, a todos los fiscales, pedirles a la organización, fiscalización, todos los que tienen a su cargo la custodia, que cuiden muy bien los votos, que cuiden las urnas, que cuiden cada sobre. Y también expresarle al Tribunal Electoral de la provincia, atento al cambio de reglas de juego en los últimos días. A ver, le exigimos transparencia y que no permita ninguna maniobra que pueda poner en duda la manipulación de las urnas. Desde ya se los hacemos. ¿Qué reglas de juego cambiaron? Por ejemplo, iba a estar Gendarmería, los días dijeron que ya no estaba Gendarmería. Hace tres días sacaron una resolución, el Tribunal Electoral, en donde les dio la posibilidad a cada fiscal de cada partido que integra una alianza política de poder estar en la mesa. Entonces, vamos a tener mesas en la provincia con más de 40 personas en una mesa. ¿Han denunciado lo del Tribunal Electoral? Es una locura, lo dijimos en su momento. Sí, ya están las apoderadas trabajando en eso, la doctora Salgué, la doctora Carmona. Bueno, y además decían primero que iba a ir a la legislatura, a las urnas, ahora van al Paseo Cultural. Entonces, a ver, primero pedirles a cada ciudadano que cuide su voto, entre todos vamos a cuidar esto. Los fiscales del interior van a estar cuidando los votos, urnas, sobre, van a acompañar a la policía también en el traslado. Y por eso también le exigimos esto al Tribunal Electoral. ¿Cómo está la provincia después de 40 años de gobiernos peronistas? ¿Cómo la ve usted que busca romper con esa hegemonía? Yo estoy muy confiado, estoy muy confiado. La verdad que tengo que agradecer a los miles de riojanos que nos han acompañado en toda la campaña, que nos abrieron sus puertas, que nos recibieron mucha gente asustada, preocupada, que tiene miedo, obviamente, de perder lo poquito que tiene, pero aún así nos recibieron en todos lados. No hubo nadie que nos dijera que no podíamos entrar a una casa, a una institución. Y eso, obviamente, que uno lo llena de fuerza, de la energía, porque es lo que veníamos expresando en toda la campaña. ¿Hay campaña de voto útil? ¿Qué plantea el oficialismo? Y, mira, no es momento de decírtelo, pero en toda la campaña lo hemos dicho. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma. Entendemos que no es momento, ni es necesario. Bueno, con esa toda reforma que irá a hacerse en la convencional. Así es, así es. ¿Qué busca el gobernador con esa reforma en estos días? Claramente un mandato más, una reelección. Claramente, lo hemos dicho en toda la campaña. Buscar alguna interpretación para decir que pueda tener algún otro mandato más. ¿Va a venir la rita? ¿Ha tenido comunicación? Sí, ayer a la tarde me habló Horacio, estuvimos hablando, nos dio todo su apoyo. Y, bueno, quedamos hoy que vamos a estar en contacto durante todo el día con él y con todo su equipo. ¿Todo hace esta irregularidad? ¿Es un terreno nacional que ocurre? ¿Es un terreno nacional que ocurre? ¿Para que no vote? ¿Para que se vaya a su casa enojado? Sí, yo creo que sí, claramente. Es una maniobra. Conocemos mucho a las Riojas, los conocemos mucho. Tratan de cansar a la gente, que la gente pierda ánimos y gana. Pero veo mucho entusiasmo. ¿Cuál es el mensaje de esa gente? No, que tengan paciencia. Que tengan paciencia. Yo sé que la gente está convencida y va a esperar todo lo que tenga que esperar para poder manifestarse y expresarse. Y van a ser escuchados todos en las unas. Yo voy al terreno nacional. ¿Qué opina de algunos sectores de Juntos por el Cambio que coquetean un poco con la figura de Javier Milei? Estoy hablando a nivel nacional. No me consta, no me consta. Creo que ha habido alguna reunión que otra, pero claramente Juntos por el Cambio representa algo distinto a esa fuerza política. ¿Por qué oposición a la reforma provincial si justamente ayuda a los que menos tienen? ¿La reforma? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que ayuda? Todo lo que dijo el gobernador, porque les da una asistencia, porque les da conectividad, porque les da electricidad, porque les da todos los servicios que quizás hasta ahora faltan. Porque creo que no es necesaria una reforma para eso, sino que tendrían que hacerlos con hechos. Invertir en los lugares más vulnerables, invertir en los barrios que necesita. Hay un gasoducto, hicieron un gasoducto, red eléctrica también para ayudar al Valle Verde. Lleva más de 15 años ese gasoducto, todavía no lo terminan, recién lo han empezado, los caños están tirados hace 3 años, las escuelas abandonadas. Bueno, en fin, no es momento de decírtelo. ¿Eso se suspendió durante el gobierno anterior? ¿Cómo? No. ¿Se suspendió durante el gobierno anterior? No es así la información. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí la palabra de Felipe Álvarez, el candidato, Juntos por el Cambio. Habló con Horacio Rodríguez Larreta en el día de ayer, se comunicó por la información que tenemos nosotros. No va a estar viniendo aquí a la provincia de Rioja, de La Rioja, pero bueno, habrá que ver cuáles son los resultados. También hay que tener en cuenta que el actual gobernador subió al ring al candidato libertario de Javier Milei, al igual que lo hizo Cristina la última vez que habló. No se refirió a Javier Milei, pero sí habló de él, porque obviamente lo que buscan es dividir el voto opositor al peronismo. Sin lugar a duda. Diego, estamos atentísimos a vos con lo que suceda en La Rioja, a Carla, que está en Jujuy, y Jan, perdón, te había interrumpido justamente por la votación de Felipe Álvarez. Contame, para cerrar. Sabés que tengo problemas para escucharte, Jan. No te escuchamos nada. Ay, a ver si podemos... Hola, hola, a ver si nos escuchás y te escuchamos. No. No. Ahora vuelvo, ahora vuelvo con Jan Libares, pobre que antes lo interrumpí, ahora no lo escuchamos, absolutamente nada. Ahora volvemos, eh.